Los saludamos al Secretario de Prácticas Sociocomunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Ignacio Martínez Kertz. Nacho, muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano como siempre. Mauro Re, Graciela Negra, Sauco, te saludan. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Buen día a la Negra y buen día a todos los días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí arrancando de a poquito este feriado, pero también un poco, no sé si preocupados o en alerta respecto a la situación del coronavirus en la provincia, en el país, están remarcando e insistiendo mucho el tema de completar los esquemas de vacunación, ¿es así? Bueno, sí, en alerta porque he detectado que la suba de muchos casos del virus y preservar lo que se ha logrado con mucho esfuerzo, con el trabajo de todos, se está reclutando, es, Carlos, es decir, sobre las dosis, si bien la experiencia fue una de las que más ha logrado mayores porcentajes en todo su territorio de esquemas de vacunación completo, estamos viendo la cuarta dosis, gente es como que se ha regresado y bueno, ante la destrucción de esta cantidad de casos, es lo que se está recomendando desde el Ministerio de Salud y del gobierno provincial que justamente se acerquen a los efectores de salud, se coloquen la dosis de refuerzo, completen los esquemas y también en oportunidad de este feriado largo, se extremen los cuidados, ¿qué significa? El lavado de manos, el alcohol, ¿qué es el alcohol del 70%? Si estás compartiendo la mesa con familia o con amigos y hay una persona que tiene algún tipo de riesgo a la salud, la utilización del barbijo está recomendada, si bien por una turinatón, bueno, pero... A ver Nacho, porque te estamos medio entrecortando, si podés por ahí buscarte un lugar mejor, ubicarte... No sé si ahí me escuchaste. Ahora sí, ahora perfecto, ahora perfecto Nacho, decías lo del barbijo, que lo insisten en la recomendación para usarlo, imagino yo sobre todo en los lugares... La recomendación de usarlo, claro, porque tenemos un fin de semana largo, seguramente vas a compartir la mesa con familia o con amigos, y si hay una persona que tiene algún tipo de riesgo a la salud, la recomendación, si es un espacio cerrado, es justamente la utilización del barbijo. La detección de todos estos casos de coronavirus es una señal de alerta, estamos en una época del año donde hay mucha movilidad por las fiestas de fin de curso, por los viajes que se pueden venir en el verano, va a haber mucha movilidad de gente en el territorio nacional y provincial, y bueno, hay que extremar, hay que estar vacunados con la mayor cantidad de dosis de refuerzo posible, entonces si te querés aplicar cualquiera de las, sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, acercarte al centro de salud más cercano, que es donde está la vacuna, si pasaron 120 días de la última vez que te colocaste una vacuna COVID, ya podés acceder a la quinta dosis también, en mi caso, por ejemplo, si pasaron 120 días de que me apliqué la última, la cuarta, hoy, y estoy en condiciones de aplicarme la quinta dosis, y, bueno, qué sé yo, tenés lugares como el Hospital Iturraspe, o el Centro de Salud de calle Mendoza al 5000, o el SEMAFE, cualquier centro de salud que esté cerca de tu casa, te acercás y te aplicás la vacuna. Es tan así lo que estamos planteando, que hoy, si nos acompaña el clima, de 9 a 12, por ejemplo, ya empezamos una campaña de vacunación territorial, vamos a estar con un esquema móvil de trabajo, un esfuerzo logístico del Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Salud. Hoy vamos a estar de 9 a 12, por ejemplo, en la plaza Puyredón, y vamos a ir rotando en estos días en distintos espacios públicos, como para acercar la vacuna a la gente y que se les facilite la situación de poder colocarse la dosis de refuerzo necesaria. Es muy importante esto que mencionás, Nacho, de que van a estar vacunando en espacios públicos fundamentalmente, y además teniendo en cuenta el feriado largo, porque mucha gente pregunta si hay vacunatorios abiertos durante estos días de feriado. Bueno, en principio decirle esto que van a ser de 9 a 12 en plaza Puyredón, pero no sé si hay algún otro vacunatorio que se pueda informar. Yo te mandé a tu WhatsApp un enlace donde están todos los vacunatorios con los distintos horarios para que ustedes los puedan decir desde producción. Perfecto, del gobierno de la provincia, es la página del gobierno de la provincia, básicamente. Es la página oficial para que lo puedan difundir ustedes, no sé, durante el tiempo que puedan hacerlo, es muy necesario. Y bueno, esto de ir en distintos lugares, en distintas plazas, en distintos eventos públicos, eso también va a terminar acercando la vacuna a la gente. Aprovechar también la vacuna, se terminó el tiempo, por lo menos, y ojalá que no vuelva, el tiempo de los, si bien fue una buena experiencia, digamos, de los vacunatorios masivos, como la esquina encendida, el C-29 o la redonda. Hoy la vacuna está en el centro de salud o en el hospital. Y hay que aprovechar también esta oportunidad de que si te vas a colocar la dosis de refuerzo de COVID, completes las vacunas de calendario. A mí, en mi caso, que estuve en el centro de salud de San Agustín, te piden el DNI y te dicen las vacunas que te faltan, y aprovechas también para colocarte las vacunas que te faltan, que también son muy necesarias para todo el sistema inmunológico. Nacho, ¿vos creés que la gente dejó de vacunarse justamente por esto que vos decías que se cerraron los vacunatorios masivos? Porque muchas veces la gente le cuesta trasladarse hasta ciertos lugares. Me parece que somos un poco, en ese sentido, un poco vagos. No todo el mundo, pero digo, viste que como que paró ahí. Hasta la tercera dosis la gente se vacunó. Después, cuando los centros de salud masivos cerraron, dejó de vacunarse. ¿Puede ser? Lo que pasa, sí, lo que pasa porque, incluso a mí, yo creo que la cuarta dosis me la piqué en el... Me costó a mí. Claro, claro, sí, sí. Me la fui a colocar al viejo hospital Iturraspe y a mí me costó ir, porque la esquina encendida, o la redonda o el CEP, se habían transformado en verdaderos lugares de referencia. Claro. Y la gente sabía que caía ahí y pasaba un minuto y estaba vacunado. Exacto, sí, sí. Entonces, eso a la gente le dio mucha tranquilidad. Se encontró con un laburo bien articulado y después, viste, cuesta ir. Cuesta trasladarse, claro. Sí, pero hoy lo razonable es que sea más cómodo, porque en cada barrio hay un centro de salud, o dos, o tenés un hospital, tenés un hospital, como puede pasarte con el nuevo Iturraspe, con el viejo Iturraspe, con el SEMAFE. En el SEMAFE a partir del lunes también va a haber, se va a montar una carpa en el hall de ingreso también, para poder poner puestos de vacunación y reforzar la vacunación en el SEMAFE. Más allá de lo que hagamos con todos estos operativos móviles de vacunación en espacios públicos, que lo que busca es brindarle comodidad a la gente y que le sea más fácil y accesible llegar a esta dosis de refuerzo, que vuelvo a repetir, es muy necesaria y oportuna por la época del año. Y a eso sumarle que se están detectando muchos casos de COVID-19. Y la aparición de nuevas variantes también genera una señal de alerta, que hay que tener en cuenta a la hora de priorizar, ir y colocarse la vacuna. Evidentemente es un virus muy inteligente porque ha mutado, se ha sabido adaptar a las distintas circunstancias, vacunas que se han generado, y como vos decías, Nacho, hoy por hoy se está anotando un aumento de casos. Creo que nos hemos relajado demasiado, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de la cuarta dosis. Creo yo que es muy bajo el porcentaje que la tiene y esperemos que ahora con esta campaña que se está haciendo se pueda mejorar. Es lo que estamos buscando y por eso también se está buscando facilitar el acceso a la vacuna con este operativo móvil que se va a hacer en distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe. Esto, además del que se va a hacer hoy en Plaza Pueyrredón, bueno, nos adelantabas que tienen pensado continuarlo en otros espacios públicos, pero ¿hay algún lugar donde se pueda ir consultando, viendo dónde van a estar? Bueno, en el enlace que te mandé ahí se va a ir actualizando y se va a ir haciendo también de manera espontánea porque se va a buscar lugares donde haya concentración de gente. Claro, exacto, exactamente. La costanera, capaz que vos la costanera no la encontrás el sábado, pero la encontrás el domingo. En el Parque Federal también, capaz que no la encontrás el sábado, pero la encontrás el domingo. Y eso se va a ir viendo porque son medidas que se están tomando ahora justamente con esta campaña que se está buscando de motivar y de pedirle a la gente de que se acerque, por favor, a colocarse la vacuna. Bueno, yo recuerdo incluso operativos de vacunación que se hicieron en su momento en eventos masivos, en recitales, en distintos shows aquí en Santa Fe. Exactamente, en la fiesta de la cumbia, en cualquiera de los recitales o en los propios operativos territoriales que lleva adelante el gobierno provincial, siempre hay un vacunatorio, digamos, extra para poder abordar más. Para llegar más a la gente, claro. Exactamente, y bueno, hoy lo que sí pedimos es un esfuerzo más para sostener todo lo que se ha logrado, porque, bueno, a repetir, teníamos muy poca cantidad de casos de COVID y, bueno, esto se ha disparado, esto tiene que ver con la mutación del virus, esto tiene que ver con la época del año, y, bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo, hay que extremar los cuidados que habíamos adquirido durante la pandemia, lavado de manos, alcohol, utilización de barbijo recomendada en los espacios cerrados, pero lo más importante de todo, sin dudas, es tener la mayor cantidad de dosis de refuerzo en el cuerpo. Y la mejor vacuna, uno que las vio pasar a todas, digamos, lo dice, la mejor vacuna es la que está puesta en el brazo, eso no hay que tener miedo, eso hay que ir, vacunarse y, nada, cumplir con esta responsabilidad ciudadana, porque hay que sostener lo que se ha logrado y estamos en un momento que es propicio acudir a esa responsabilidad ciudadana. Nacho, y, por ejemplo, viste que por ahí uno tenía el cartoncito donde se anotaban las dosis y todo lo demás, a veces la gente lo pierde, la gente no sabe, todo esto está digitalizado, o sea, si yo voy y digo, ay, la verdad que no me acuerdo cuántas dosis tengo, si vos decís tu nombre, tu DNI... Mi cartoncito tiene dos vacunas puestas nomás, la utilicé, la primera y la segunda, hasta con emoción te diría. La tercera y la cuarta, no tenía cartoncito. Claro, claro. Eso de que si no tenés el cartón, no pasa nada, está todo en el sistema, están todas las vacunas registradas. Eso, eso es lo que queríamos hacer. Te dicen qué marca te pusiste, qué lote te pusiste, qué día y a qué hora te lo pusiste. Ah, bárbaro. Está todo en el sistema. Y yo uso la aplicación esa en mi Argentina, por ejemplo, que es muy fácil, por lo menos a mí no me costó mucho inscribirme, y ahí están todos mis certificados de COVID. Bien, bien. Exacto. Nacho, por último y para agradecerte, hay un oyente que nos consulta, por ejemplo, dónde se hacen hisopados, y todavía hay lugares para hacerse hisopados espontáneos. En el SEMAFE se puede hacer hisopados. Perfecto. Le decimos entonces al oyente del 581 que... Sí, en el SEMAFE o en cualquier centro hospitalario se puede hacer hisopados. Igual ahora te mando la placa de hisopados para que la digas correctamente. Genial, porque ahora en YouTube, los que nos seguían por YouTube, por Chigarredo, por el streaming de la radio, estábamos mostrando lo otro que nos mandaste, Nacho, que tiene que ver con los lugares, horarios, días, dirección de los distintos vacunatorios en Santa Fe y en la región. Nacho, gracias como siempre por atendernos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y esperemos... La verdad es que es importante en este momento difundirlo porque la verdad que hay que transitar este tiempo con responsabilidad, ir y colocarse la vacuna. Sí, sin dudas. Sin dudas. Muchísimas gracias, Nacho, por atendernos. Será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.